En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo conseguir la visa Work and Holiday para venir aquí a Australia a vivir en este año 2023. Hay muchísima gente que cada día se pregunta si ellos están ahí en Australia y lo han conseguido, ¿por qué yo no puedo? Y así es chicos y chicas, aplicar para esta visa Work and Holiday es más rápido y fácil de lo que la gente se piensa. Y aquí os vamos a dejar toda la información que necesitáis paso a paso, de manera rápida y sencilla. ¡Hola a todos! Y bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube. ¡Viajando voy! Para quien no nos conozca, nosotros somos David y Nadia, una pareja de españoles que decidieron mudarse a Australia ya en noviembre del 2022. Ha pasado ya seis meses. Estamos ya a mitad de nuestro primer año de la visa Work and Holiday. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Lo rápido pasa el tiempo! Así que si te estás planteando aplicar para la visa Work and Holiday, saca libreta, boli y toma nota de todo lo que te vamos a contar. Nosotros en su día no encontramos apenas información, así que estaríamos muy agradecidos de haber encontrado a alguien. O saber un poco lo que te espera, o saber un poco hacia dónde tirar, porque nosotros os prometemos, no teníamos a nadie, no conocíamos a nadie que hubiera hecho esto. Y lo que os decimos, en YouTube no encontrábamos mucha cosa. O sea, te explican que hay un tipo de visa, te explican a lo mejor un requisito así por encima, pero no te explican... Los pasos. Claro, inciden, incidiendo en cada paso a paso. Desde que llegamos en noviembre hemos estado moviéndonos por varias partes de Australia y ahora estamos concretamente en Hobart, que se encuentra en Tasmania, como algunos ya sabréis. Y bueno, pues nada, aquí estamos ganándonos la vida, disfrutando, viajando un montón y la verdad es que estamos muy bien. Y pasando un poquito de frío. Hoy os traemos un vídeo muy interesante y que muchas personas nos habéis pedido. Así que nada, vuestros deseos son órdenes y entendemos que hay muchas dudas al respecto. Así que aquí estamos para ayudarlos. Así pues, deseamos que ojalá este vídeo os sirva de muchísima ayuda y os ayude a empezar este camino que seguramente sea una de las mejores decisiones que hayáis tomado en vuestra vida. 100%. Pero bueno, David, vamos al grano. ¿Cómo conseguir esta visa Work and Holiday para venir aquí a Australia este año? Lo primero de todo es que hay dos tipos de visa Work and Holiday aquí en Australia. Una es la 462, que es la que en nuestro caso tenemos, y otra es la 417. Algo que tienen en común estas dos visas para aplicar a ellas es el tema del pasaporte. Un requisito para aplicar a estas dos visas es tener tu pasaporte en vigor. Pero esto no significa que cuando lo pidas tiene que estar en vigor y ya te olvidas, sino que una vez visas suelo australiano, tu pasaporte tiene que tener al menos 6 meses de vigor. Estas visas también tienen en común el límite de edad. Ya así es, chicos y chicas. Sentimos deciros que no todo el mundo es aplicable para esta visa. Para aplicar a ellas debes tener entre 18 y 30 años. Así que nosotros estamos ahí, tú del límite. Al borde. Dijimos, ¿lo hacemos ya o no lo hacemos? Y aquí estamos. Tendremos que decir qué edad tenemos, ¿no? Para que quede... Ah, ¿cuántos años nos echáis? Dejadnos en comentar. ¿Cuántos años creéis que tenemos? Pista, tenemos la misma edad. Somos del mismo año, 1.900. Pi... El último requisito que tienen en común estas dos visas es el dinero. Y así es, para venir a Australia vas a tener que demostrar una solvencia económica. Y para ello vas a tener que demostrar, por ejemplo, con un extracto bancario que tienes al menos 5.000 dólares australianos en tu cuenta. Y ahora que ya os hemos explicado los puntos en común que tienen estas dos subclases de la visa Work and Holiday, vamos a pasar a explicaros al detalle tanto una como la otra, para que entendamos las diferencias. Quedaros hasta el final si queréis saber cuántas veces puedes aplicar a esta visa. Y vamos a empezar con la subclase 462. La gran diferencia entre esta y la 417 recae en la nacionalidad desde la cual tú apliques para esta visa. Aquí tenéis todos los países desde los que poder aplicar a la visa Work and Holiday 462 a día de hoy. El siguiente requisito para esta subclase 462 son los estudios. Nosotros os recomendamos que directamente entréis en la página del Gobierno de Exteriores de Australia y allí podéis encontrar qué tipos de estudios, ya sea superiores o terciarios, os sirven para aplicar a esta visa. Bueno, como habéis visto, dependiendo de cada país tendrás unos requisitos de estudios u otros. Por eso os recomendamos entrar en esta página. A rasgos generales, para poder aplicar a esta visa vas a necesitar dos años de estudios superiores o de carrera universitaria o otros estudios terciarios. Otro requisito necesario para la 462 es el idioma. Para esta visa tienes que demostrar que tienes un nivel de inglés, pues funcional, ¿no? Que puedas mantener conversaciones, que entiendas toda la gramática... Bueno, un nivel medio, medio alto. ¿Y cómo demostrar que tienes este nivel exigido? Pues bien, tienes que realizar un test de inglés y superar una nota media que el Gobierno te exige. Una buena manera y que es la que nosotros hicimos fue a través del examen IELTS. Para este examen tenías que sacar una nota media de 4,5 sobre 9 para aprobar. Lo que equivale a un 5. Lo que equivale a un 5. Entonces puedes aprobar y ya está. O bueno, si sacas más nota, pues mucho mejor. Pero simplemente con que ya pruebes este examen, perfecto. En cuanto a la duración de cuánto tardan en responderte dándote la nota de la IELTS... En media podemos decir que tardan unas 2-3 semanas. Sí, no creo que tarden mucho más para darte un resultado. Y esto es de forma presencial, que nosotros lo hicimos de forma presencial. Pero si lo haces de manera online, creo que tardan como menos de una semana. Sí. El siguiente requisito es una carta de recomendación desde el Ministerio de Exteriores de vuestro país. Aunque hay algunos países que están exentos de pedir esta recomendación. Así que os vamos a poner una lista de los países que sí que necesitan presentar esta carta de recomendación. De todas formas, aunque realizar este paso es muy fácil y sencillo y no tiene coste alguno, sí que hay que tener en cuenta su handicap, que es el tiempo que tardarán en contestarte. Ahora sí que sí, pasamos a la subclase 417. Como os hemos explicado antes, no todos los países pueden aplicar para estas visas. Entonces, aquí os dejamos el listado de los países que sí pueden aplicar para la visa Work and Holiday subclase 417. Aunque antes hemos dicho que el límite de edad para estas dos visas es desde 18 a 30 años, en la visa subclase 417 hay algunos países que esta edad se amplía hasta los 35 años. Y estos países son Canadá, Dinamarca, Francia, República de Irlanda e Italia. Es decir, que la gente que posea un pasaporte con estas nacionalidades se puede considerar muy afortunada. El siguiente de los requisitos que vamos a contaros para la 417 son, otra vez, los estudios. ¿Qué tipo de estudios necesitas o requieren para esta visa? Este tipo de visa no requiere ningún tipo de idioma ni de estudios. Así que, fenomenal. Doble afortunados. Ahora vamos a pasar a comentaros algunos detallitos más sobre ambas visas. Y luego, más adelante, os vamos a hacer un resumen de los pasos a seguir. Uno detrás del otro súper detallado y bien explicado. Para que entiendas cómo funciona y lo que debes hacer para aplicar. El primero es el precio. Como todo en esta vida, nada o casi nada es gratis. Así que, para aplicar a cualquiera de estas dos visas, vas a tener que pagar un precio de 510 dólares australianos. Otro detalle de estas dos visas es que tienen una duración de 12 meses. En los cuales vas a poder entrar y salir de Australia tantas veces como quieras. Y la buena noticia es que esta visa no solo dura un año, sino que puede ser ampliada hasta 3 años. Pero Nadia, ¿cómo pueden hacer esta ampliación hasta 3 años? Pues la verdad es que es bastante fácil y curioso a la vez. Vas a tener que trabajar en lo que el gobierno australiano considera lugares remotos. Vas a tener que trabajar durante 88 días, es decir, 3 meses, en alguno de estos lugares. Y ahora os vamos a explicar cuáles son. Fly in, fly out, que es trabajar en las minas. Puedes trabajar en islas paradisíacas. Puedes trabajar en todo Queensland. Digamos, en el norte de Australia se considera lugar remoto. Puedes trabajar en un viñedo. En un viñedo recogiendo fruta en cualquier lugar, sí. Sí, a lo que conoce como farm. Pero vaya, que hay muchísimas opciones para renovar tu visa. Así que eso, que no te preocupe, que vas a encontrar trabajo. Y para demostrar que has estado trabajando en un lugar remoto, pues tienes que guardarte todos los payslips, que son las nóminas. Vas a tener que guardarte todas las nóminas que semanalmente vas ganando para después así demostrarlo. Y lo mismo vas a tener que hacer para renovar del segundo al tercer año. Con la diferencia de que aquí vas a tener que trabajar en lugar de 88 días, 176. En alguno de estos lugares remotos. Una curiosidad es que no tienes por qué estar trabajando todo el tiempo en el mismo lugar, sino que puedes ir cambiándote de un lugar a otro para trabajar. Y también, uno de los hechos que queríamos desmitificar es que no tienes por qué trabajar en una farm, o sea, en una granja, para conseguir esta ampliación de la visa. Sino que simplemente tienes que trabajar en un lugar remoto. Y aquí os dejamos esta página web que es súper útil, la verdad, en la cual vas a poder encontrar todos los códigos postales en los cuales vas a poder hacer tu extensión de la visa. Y acordaros de darle like y suscribiros si os está gustando el vídeo. Y por último, aunque no menos importante, una de las cosas a tener en cuenta para aplicar a estas dos visas es que solo se pueden pedir una vez en tu vida. Así que si os encontráis en la situación que cumplís todos los requisitos y os estáis muriendo de ganas por venir... ¡Hacedlo! ¡Hacedlo una y otra vez! Nosotros te animamos y te recomendamos que empieces el proceso, que apliques a la visa y que no lo pienses dos veces. Porque seguro que te la van a conceder. ¡Segurísimo! Y además, si tienes la duda de si sí o si no te la van a conceder, solo puedes comprobarlo haciéndolo y aplicándola. El no ya lo tienes. Otro de los temas que tenéis que tener en cuenta a la hora de venir a Australia, una vez ya has aplicado, te han concedido la visa y ya te vienes para Australia, es que tienes que contratar un seguro médico. No es un requisito para pedir la visa, sino más un requisito a la hora de entrar a Australia. Claro, y aquí en Australia no es, por ejemplo, como en España, que es lo que conocemos nosotros, que hay una seguridad social, en la cual si tú trabajas y cotizas ahí para el país, como que tienes ya derecho a la seguridad social. Y te pueden atender, bueno, pues sin costa alguno. Aquí, obviamente, no te dejaría morirte, te atenderían si hay alguna urgencia o cualquier cosa, pero sin tu seguro, te cobrarían. Exacto, todas las personas que venimos con algún tipo de visa tenemos que tener contratado sí o sí un seguro médico. Si tenéis alguna duda al respecto o queréis que hagamos un vídeo explicando las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de seguro de viaje, dejádnoslo en los comentarios y nos pondremos a ello. Y bueno, chicos y chicas, otro detalle a tener en cuenta es que para pedir esta visa debes estar fuera de Australia, es decir, tú vienes de vacaciones y dices ¡Ay, qué bonito país! Me apetece quedarme aquí, no puedes hacer eso porque debes aplicar desde fuera de Australia. Y bueno, otra pregunta que os podréis estar haciendo es ¿Cuántas visas conceden más o menos cada año? Y es que cada país tiene un cupo de visas diferente, en el sentido de la cantidad. Por ejemplo, España tiene 3.400 visas o tenía estos años anteriores 3.400 visas al año. Van otorgando esas visas durante todo el año y si, por ejemplo, empiezan a otorgarlas en julio, pues tienen todo el año para otorgarlas. Si en diciembre no las han otorgado todas, pues en enero siguen dando visas. ¿Qué pasa? Que si por algún casual en un año se piden muchísimas y en 3 o 4 meses se acaban, pues te tienes que esperar al año siguiente para volver a pedirla. Y bueno, por aquí os dejamos el cupo de plazas de algunos países. Otra de las cosas a tener en cuenta es que con esta visa de Work and Holiday no puedes traer a nadie a tu cargo. Si tienes algún hijo, hija, cualquier persona a tu cargo, no puedes traértela con esta visa. Exacto. Aquí os dejamos uno de los vídeos que hicimos sobre algunas de las visas que tenéis para venir acá a Australia. Que no queremos que penséis que la Work and Holiday es la única opción que hay y si no tienes estos requisitos no puedes venir. Para nada. Y ya por último vamos a resumiros y explicaros lo que pasa una vez ya te han concedido la visa. Te aplicas a la visa en abril del 2023 y te la aceptan en mayo de 2023. Pues a partir, imagínate que te la aceptan el 17 de junio de mayo. Pues a partir del 17 de junio que te han aprobado la visa tienes un año para poder entrar en el país. O sea, para poder venir a Australia. Y una vez pises suelo australiano y te hayan puesto el sello en la frontera, ahí empieza tu año de visa y tienes un año completo para estar aquí. Exacto. Así que desde que ya os la hayan aprobado, con calma, id planeando, id buscando la mejor opción para vosotros. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a pasar a resumiros los pasos sencillamente de lo que tienes que hacer para aplicar a tu visa, Work and Holiday. Lo que tenéis que saber es que tenéis que cumplir con todos los requisitos para aplicar a la visa. Y en este caso, el primer requisito es saber si tu país es aplicable para la visa 462 o para la visa 417. Debes tener un pasaporte en vigor. Tener un mínimo de 3.067 euros en la cuenta bancaria, lo que equivale a 5.000 dólares australianos. Estar dentro del rango de edad, es decir, entre 18 y 30 años. Aprobar el IELTS, que es el test de inglés. Una vez ya hayas cumplido con todos los requisitos exigidos, tendrás que crearte una cuenta en InmeAccount y así podrás empezar el proceso de aplicación para tu visa. Entramos en Google, ponemos aquí InmeAccount Australia y nada, rápidamente te sale ahí el departamento de Home Affairs, le clicamos y aquí tienes la opción de, pues, si ya tienes la cuenta creada, entras y si no, pues te la creas al momento, que es muy fácil y sencillo. Yo, pues, como ya la tengo, entro con mi usuario y contraseña y nada, aquí te pone como que de mantenimiento, le das a OK y aquí nos sale como el estado en el que está nuestro usuario, si ya tienes alguna visa pedida o no, si no le damos a nueva aplicación y aquí te sale, pues, todas las visas o todas las cosas que puedes pedir. Nosotros nos vamos al final a Working Holiday Maker y clicamos en la visa que nos corresponde, en este caso es la 462. Y nada, una vez acabado el proceso, solo te quedará realizar el pago de 315 euros o lo que equivale a 510 dólares australianos. Te tendrás que esperar para recibir un mail donde te confirmen si te han concedido o denegado la visa. En el caso de que te hayan aprobado la visa, enhorabuena, ahora simplemente te quedará decidir las fechas y el lugar que quieres venir aquí a Australia. Y también tendrás que ponerte manos a la obra en busca de un seguro médico privado. Y ya tras este proceso, por fin empieza tu gran aventura. Ya está aquí nuestro vídeo de hoy, esperamos que os haya servido de muchísima ayuda y cualquier duda, por favor, dejádnosla en los comentarios, que estaremos súper encantados. Bueno, suscríbete a este canal para saber mucho más toda la información que tenemos que contaros sobre Australia, cómo es la vida aquí. Tenemos pendiente hacer un vídeo sobre cómo buscar trabajo. Bueno, tenemos muchísimas ideas... Poco a poco. Para que cuando tú tengas que venir aquí a Australia, pues ya lo tengas todo un poquito más fácil. Muchísimas gracias por vernos hasta el final del vídeo, gracias por vuestro apoyo. Activad la campanita para que Youtube os avise de cuando hemos subido nuevo vídeo. Que nos ayudáis mucho. Muchísimas gracias chicos y chicas. Que os queremos. Chao. Chao, hasta la próxima. Pobrecita. Que la edad no perdona. Va, let's get started. ¿Estás listo? Hay muchísima gente que se queda... Hay muy chicle. ¿Cómo conseguir la visa a World Cup Holiday para venir aquí a Australia este 2023? Es una muy buena pregunta Rick. Que me he mirado en el estil. Va, va. ¿Cómo conseguir esta visa? No me viva. Y chicos... Y chicas, chices. Estas visas también tienen el... Joder, que me traje. Pum, 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 pum. Va. Lo que es lo mismo... Pero con esta visa a World Cup Holiday... Seguro dental. Chao. 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 Chao.